Bueno, segundo paquetito del día, vamos a ver de quién tiene, hombre, 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 bueno, bueno, a cortar, un poquillo, bueno, 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 oh, 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 bien, 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 no, pues en un rato lo vais a ver, eh, en un ratito lo vais a ver, oh, oh, wow, de Shefferliquid Poseidón y de Shefferliquid Faraón, uh, ahí viene un poco, bueno, a ver, ya ha salido un poquillo, pero bueno, voy a abrirle, a ver, uh, esto me ha sotado aquí, el expositor, a ver, que lo estoy limpiando porque este se me ha venido un poco, claro, este, poseidón, mmm, oh, mmm, huele como una chucha, poseidón y Faraón, bueno, pues, está muy chula la pinturas, eh, chulísimas, oye, chulísimas, miren que pasen bien, eh, 70-30 el poseidón y 70-30 el Faraón, pues, muchísimas gracias a Shefferliquid por enviarme estos dos líquidos, ísagos, miren que pasen bien, sino es un asunto, así es, no le voy a decir, pero la zona presidón es que es una exilina, de la zona presidón que se alineada, ya está que es una zona presidón, tiene la zona presidón, más la zona presidón, con la zona presidón son